Un cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz, un río hecho de luz, y de pájaros en vuelo. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibar. A la sombra del ceibar. Bienvenida a fantasía, a este cauce transparente. Como un barco en la corriente, yo también quiero dejar mi estela de poesía. ¡Gracias!